Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompaña, aquí estamos a través de Radio 13. Hoy conversamos hace un momento con Florens Cacé. Aquí, si usted puede ver la entrevista, oír la entrevista, ojalá lo haga, ya sabe, se mete a nuestra página y ahí la baja. Mire, yo tuve una idea desde el inicio de que Florens Cacé era una mujer responsable del delito de secuestro. Le debo de confesar que a pesar de esta puesta en escena tan verdaderamente deshaciada y absurda que se hizo, que un día después de que ella fue detenida, hicieran como si la estuvieran deteniendo un poco para darle el gusto, ya lo sabe, a la televisión, lo que pasó independientemente de eso es que hubo muchas pruebas contundentes y sobre todo hubo la voz, la voz de los que fueron secuestrados, que la ubicaban perfectamente. Florens Cacé se defiende, Florens Cacé lo que hace es plantearse el asunto de una manera diferente, de una manera en donde ella lo que hace es decir bueno, yo soy inocente y les voy a demostrar por qué soy inocente. Florens Cacé apela a varias cosas. Además de esta puesta en escena, que fue verdaderamente lamentable y desagradable el día en que ella fue detenida y que 24 horas después hicieron como si la estuvieran deteniendo, se agrega otras razones. Ella asegura que no sabía en lo más mínimo que Israel hubiera, su pareja estuviera metido en algo. Ella asegura que los, bueno y estén actas, eso sí, que en un primer momento los secuestrados no la reconocen, la reconocen tiempo después, inmediatamente después. Pero ella argumenta que la reconocen después porque les dijeron que los reconozca, que lo obligaron a los secuestradores de alguna otra manera a decirle ella fue, ella fue, ella fue, perdónenme, y ella dijo, dijeron sí, ella fue ilícito. Israel está detenido, ya llevan cuatro años. Israel se sabe poco porque Israel no tiene este peso que le ha generado el presidente Nicolás Sarkozy al caso porque, pues bueno, Israel es mexicano y la señora Florens Cacé es francesa y el gobierno francés ha hecho verdaderamente toda una puesta en escena para tratar de regresarla. Es culpable o inocente Florens Cacé, yo no tengo elementos para decirlo. Sí creo que hay evidencias y sí creo que hay elementos de convicción que obligan inevitablemente a pensar si el desarrollo del juicio, si la detención y el involucramiento de Frans Cacé como parte de una banda de secuestradores tiene valor o no tiene valor. Eso yo creo que es terrible, pero a lo mejor habría que revisarlo, habría que revisarlo porque sabemos cómo actúa la policía mexicana, porque sabemos que se inventan culpables, porque sabemos que se les detiene a la gente y le dice tú, di que fue fulano, fulano y te meten a la cárcel y ya sabemos que uno está a la cárcel y uno nunca sabe cuándo sale. Vamos a hacer una cosa, oiga la entrevista con Frans Cacé, yo creo que eso es lo que vale la pena, oígala a ver qué le parece. A mí me llamó la atención, yo andaba en la idea de que ya era culpable, no es que ya no sea culpable o que yo piense que ya no es, pero me parece que hay elementos en la mesa de necesaria discusión, sobre todo por una variable fuertísima. En este país ya se sabe lo que pasa en los tribunales y entonces vale la pena revisar. No le quita responsabilidad, pero vale la pena revisar, habrá que ver, y no por las presiones de Francia, sino por nosotros mismos. Gracias, aquí andamos, Javier Solorza en Radio13.com.mx. Adiós.